No hay algo nuevo que inventar Para que la gente no vea la realidad Hambre y miseria encontrarás Cuando no hay trabajo esto es violencia de verdad No hay algo nuevo que inventar Para que la gente no vea la realidad Hambre y miseria encontrarás Cuando no hay trabajo esto es violencia de verdad Yo, yo te canto esta canción Mientras tú estás en tu casa Y hago el televisor Por salir a la vida Que la gente está en la calle Descubriendo su verdad Siempre hay algo nuevo que inventar Para que la gente no vea la realidad Hambre y miseria encontrarás Cuando no hay trabajo esto es violencia de verdad Yo, yo te canto esta canción Mientras tú estás en tu casa Mirando el televisor Salgan a la vereda Que la gente está en la calle Descubriendo su verdad Yo, yo te canto esta canción Mientras tú estás en tu casa Mirando el televisor Salgan a la vereda Que la gente está en la calle Descubriendo su verdad Yo, yo te canto esta canción Yo, yo te canto esta canción Mientras tú estás en tu casa Mirando el televisor Hoy, salgan a la vereda Que la gente está en la calle Descubriendo su verdad Descubriendo su verdad Yo, yo te canto esta canción Yo, yo te canto esta canción Mientras tú estás en tu casa Mirando el televisor Salgan a la vereda Que la gente está en la calle Descubriendo su verdad fulfill, además de비 저 Extración Yo, yo te canto esta canción Lo estoy Blue Long Pero se sucede Laиз가 Absolute Lo otro Lo otro Lo otro Lo otro Lo otro Lo otro El sistema que termina, que ha llegado nuestra vida Que destruya a los más pobres, es decir, enriquece a los de arriba Ahora es que todo es así, y no queda por venir No hay ganas de pelear, de ganar o de morir Pero con dinero, no te ven, trapan los ojos No te dejan ver, oh no, 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 no te dejan ver Oh no, 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 no te dejan ver El muro se cayó, el mundo se ha partido en dos Sueños de libertad, ¿a dónde están? Chicos muriendo, cachazos sonriendo ¿A dónde van los que no están? No, 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 no No te dejan ver, oh no, 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 no te dejan ver El muro se cayó, el mundo se ha partido en dos Sueños de libertad, ¿a dónde están? Chicos muriendo, cachazos sonriendo ¿A dónde van los que no están? No, 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 no te dejan ver No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 los que se revelan y no hay posibilidad de gritar en libertad. Esto ya te lo avisamos, esto ya te lo gritamos, esto ya te lo gritamos. Policías en las calles lastimando tus ideas, esta reflexión social porque heridas en libertad. El sistema vuelve a atacar contra los que se revelan y no hay posibilidad de gritar en libertad. Esto ya te lo avisamos, esto ya te lo gritamos. Esto ya te lo avisamos. Esto ya te lo gritamos. Esto ya te lo gritamos. Sé que soy un descarriado de esta enferma sociedad. La vida que me han dejado, ya no la puedo cambiar. Los recuerdos del pasado que se vuelven a asomar una vez más. Son las manchas que han quedado, que aún tengo, que mantengo. Ver una vez más como tu vida te ha tratado o tal vez te ha maltratado. Ver tu sociedad con las miserias de esta vida que son pura hipocresía. Sé que soy un descarriado de esta enferma sociedad. La vida que me han dejado, la vida que me han dejado, que no la puedo cambiar. Ver una vez más, los recuerdos del pasado que se vuelven a asomar una vez más. Son las manchas que han quedado, que aún tengo, que mantengo. Ver una vez más como tu vida te ha tratado o tal vez te ha maltratado. Ver tu sociedad con las miserias de esta vida que son pura hipocresía. Ver una vez más como tu vida te ha tratado o tal vez te ha maltratado. Ver tu sociedad con las miserias de esta vida que son pura hipocresía. Ver tu sociedad con las miserias de eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando nos vengan a buscar La justicia ¿dónde está? No encierran bajo llave Lo que es tal vez tenerá mi libertad Hoy me vuelvo a despertar en las mentiras La radio y la TV con sus noticias Sin pensar en qué dirán de nuestras vidas Sé que nos quieren callar Y no dar ni un paso atrás Justicia ¿dónde mierda quedará? Cuando nos vengan a buscar La justicia ¿dónde está? No encierran bajo llave Lo que es tal vez tenerá mi libertad La historia vuelve a repetirse una vez más ¿Cuántas veces quisieron volver el tiempo atrás? Los faltos perdon y las putas que no están Pero sin embargo te quieren asesinar Y no dar ni un paso atrás Justicia ¿dónde mierda quedará? Cuando nos vengan a buscar La justicia ¿dónde está? No encierran bajo llave Lo que es tal vez tenerá mi libertad No Y no dar ni un paso atrás Ni dos, ni tres, ni nada La justicia donde está, cuando encierran bajo llave Lo que es tal venena, mi libertad Ni no dar ni un paso atrás Muy temprano en la mañana Cuando sales de tu casa Rumbo siempre a la estación Alguien se acercó Salen por televisión Y todo es una mierda Tan temprano en la mañana Cuando sales de tu casa Rumbo siempre a la estación Y alguien se acercó Sales por televisión Todo es una mierda Nadie espera que te mueras Pero te tocó allá afuera Sales por televisión Alguien se murió Nadie espera que te mueras Pero te tocó allá afuera Sales por televisión Alguien se murió Tu familia en tu casa Alguien se murió Alguien se murió Nadie espera que te mueras Nadie espera que te mueras Pero te tocó allá afuera Sales por televisión Alguien se murió A ver el video Salen ab unscrew de si En la mañana Sujid pide First Quash Más No Afuera Salen por televisión, todo es una mierda Nadie espera que te mueras, pero te tocó ahí afuera Salen por televisión, alguien se murió Nadie espera que te mueras, pero te tocó ahí afuera Salen por televisión, alguien se murió Nadie espera que te mueras, pero te tocó ahí afuera Salen por televisión, alguien se murió Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!